¿Qué es el hecho de la Comisaría Segunda? ...quien manifestó que se encontraba examinando el medidor y se produjo un cortocircuito por lo que sufrió quemaduras en sus manos y rostro. Él mismo fue asistido en el hospital local, las lesiones fueron de carácter leves y se encuentra fuera de peligro. En el lugar se hizo presente el personal de bomberos voluntarios quienes sofocaron el fuego y personal de EPE. Interviene Fiscalía Regional. Interviene Fiscalía стол Gracias por ver el video.